Entonces, es por eso que se le llama enzima, porque las encontraron en el fumo, en el jugo. Fugo es tanto el que sale de la culpa, básicamente, como el que sale de la cáscara, lo que le varía era la composición bioquímica, nada más, pero en sí es básicamente lo que se llama enzimas. Y dicen en bioquímica que son, ¿qué? Catalizadores biológicos. Catalizador biológico. ¿Es cierto que los catalizadores no participan en las relaciones químicas? Y si no lo pones, sí la reacción puede suceder, pero muy lentamente voy a volver aquí, para dejar esto para el final y luego lo pones. ¿Cómo está el ángel? Ya está esta parte de la tabla de aquí. Bien. Entonces. ¡Ah! Hemos puesto relaciones químicas. Las hemos representado de esa manera. En bioquímica, de manera tradicional, se representa una reacción enzimática de esta forma. La enzima E reacciona con el sustrato S para formar el complejo enzima-sustrato. Y luego, al final tengo yo la enzima más el producto. Es decir, la enzima se recupera. ¿Es una reacción química? ¿Cuál es la opción de la enzima? Hay una enzima muy común, que tenemos incluso en la salida, que es la alfamilasa. Hay otras cosas en la piel, que son las proteas. Las proteas se rompen proteínas. Son proteínas que rompen proteínas. Las enzimas son proteínas. ¿Bien? Y rompen el enlace peptídico. Es decir, rompen los enlaces entre los residuos aminoácidos que forman a las proteínas. Un enlace peptídico es, sabíamos lo que he visto en alguna ocasión, que es aquel enlace que se forma entre el grupo carboxíno de un ácido carboxídico, de un aminoácido, de un más aminoácido, y el grupo aminoácido y el grupo aminoácido del siguiente. Podemos aquí representar el resto del aminoácido, o de la proteína, y el resto del aminoácido. Hay un grupo químico, de hecho, este grupo, que sería el enlace peptídico, la proteína, tiene, existen otras moléculas que no son proteínas. Y en ese sentido, el enlace peptídico pertenece a una familia de enlaces químicos de química orgánica. Es el enlace amida. Una amida es el producto de la reacción entre una amina y un ácido carboxíno. Es una reacción ácido-base, entre un ácido y una amina, un ácido carboxíno. Entre un ácido carboxíno, el ácido carboxíno es un ácido, una amina es una base, se forman, esto sería una sal, de la sal de un ácido carboxíno más el ácido carboxíno más amina, me va a dar algo. Hay otras moléculas orgánicas que tienen una forma parecida, que por cierto son también la sal de una reacción ácido-base. La reacción sería MCOH, o sea, el ácido carboxíno, más H pero no es amina. ¿Esto qué es? No me digan que no se me hagan nada más Puedo llegar a eso Y si te lo tomas, te harán Te lo digo porque ya me pasó en alguna ocasión Me tomé un vino blanco y estaba echando la pérdida Y me fue esto No, no fue Embréal, es Me la salté y me pasé de temperatura Fue una intoxicación con la Dejismo ¿Por qué? O sea, el etanol Cuando se oxida Es un alcohol primario Cuando se oxida, da un producto Entonces el etanol cuando se oxida Produce acetatil Si un vino Se ha empezado a echar a perder Se ha empezado a oxidar de más Empieza a formarse En el acetatil Y ya se da Me pasó por menos No hay una cosa Así lo acabo sin alcohol Más ¿Los acuerdos son bases? Son bases de quís Con los veas electrones Por lo tanto, pueden versionar y formar ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Este es un pie Casi que se lo rondan Ah, este es Este es el pisco de García de Vivo No, esa es otra Este es un peste No es ester No es ester No es ester Esa es otra Es un ester Un ester Es la sal Que se obtiene de un De la reacción Ácido base De un ácido carboxílico Y un alcohol Por ejemplo Si yo uso etanol Y Con etanol Y ácido acético Obtengo Acetato de vino ¿Sí? Eh, que bueno Lleguen, por cierto Estas reacciones Que pueden hacer Ustedes En su casa Casi Toman Toman alcohol No Solamente unas dientes Que no sea Que sea alcohol De beber No natural Eh, si ustedes Consiguen el Danol Para el alcohol Para uso médico El alcohol En la farmacia Y lo Mezclan Con vinagre Que es ácido acético De diluido Van a poner Los dos reactivos En presencia Y finalmente Van a tener esto Pero antes Se van a morir Se van a poner Una aburrida Porque la reacción Tarda por lo menos Por lo menos Por lo menos Unos cinco días Así de Porque la barrera Energética La energía De activación Es Llega a suceder Se identifica Porque cuando uno Se la mezcla Huele a una mezcla De Huele a vinagre Y huele a etanol Se perciben Los dos olores Pero conforme Va pasando el tiempo A los tres Cuatro Cinco días Ya no huele A etanol Ya no huele A ganar A aceto acético Sino que huele Como a pegamento Huele horrible Eso que huele horrible Es el Acetato De Estilo ¿Sí? Ato De sal De ácido Icoato ¿Verdad? El aceto del hilo El hilo Porque es el avión Que se quedó pegado De este lado Sustituyendo al hidrógeno Ah, por cierto Masagua 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 es un grupo Étnico Del centro De México ¿Sí? Descendientes De los Nahuas Esos son los Masaguas No Este es Mas Agua Además Con S No con C Ni lleva H Bueno, si lleva H En el hidrógeno Masagua Se escribe con H Podés que dice Que les va a ir Demasiado Pero así no se duele ¿Verdad? Que bueno, yo tampoco Pero Vamos Porque se me está acabando Tío Bien Entonces Esta es la Sientísima ¿Sí? Se aburre tanto Con la clase De psicoquímica Porque no pasa nada ¿Qué necesitamos? Un catalizador Para que esto sea Más rápido Esta reacción Suele Realizarse En los laboratorios Básicos De química orgánica De las universidades En donde hay carreras De química Biología Y este tipo de cosas No sé si ustedes Decían Cuando llevaban Química orgánica Un Formación De psicoquímica Algunos hacen variantes La clase de exceso De diferentes ácidos Con diferentes alcoholes Que obtienen Otras Sabes Otros ésteres En los que Las R son diferentes De diferentes De diferentes Provecármonos Sí El acerto antigo Huele a rayos Pero hay otros Que huelen a frutas Hay uno que huele A plátano No huele a eso Entonces De hecho Algunos ésteres Sintéticos Se usan Como dramatizantes Por eso ¿Cómo se obtienen Fácilmente Pero lentamente ¿Y cómo les Y si hubieran Esta reacción En química orgánica ¿Cómo le hacían? ¿Tardaban ¿Cuántos días Estudieron aquí Con la reacción? Si acaso Dos horas Tres Lo que dura La reacción De química orgánica Pero la reacción Es rapidísima Ponen El matraz El etanol Le agregan El ácido acético ¿Y qué más? Ácido sulfúrico El ácido sulfúrico Es un ácido Mucho más fuerte Que el ácido acético O cualquier ácido orgánico Que se usa Para la reacción Esta reacción De formación De estrés Recibe el nombre De Estelificación Bueno Hace muchos años Un químico De atendido Fischer Creo que alemán Atinó a Regal El ácido acético Y En un ratito Tuvo la reacción Que tardaba A ver lo que es ¿Qué fue lo que hizo La reacción? ¿Qué fue lo que hizo El ácido sulfúrico? El ácido más fuerte Que el ácido acético Para que esta reacción Se lleve a cabo Se requiere Formar un compuesto Intermedio Que sea mucho más activo Mucho más reactivo Ese se llama El Intermedio de la reacción El agente activo El agente reactivo El agente reactivo No Se maneja Para hacer El agente activo El agregar El ácido sulfúrico Hace que Otra intermedia Y activamente Se forme Mucho más rápido Porque es la razón De un ácido más fuerte Con la base correspondiente ¿Bien? Háganme un favor Para Un poco más rápido Para la mente De catalizador A esto Revisen en símbolos De química orgánica Ambos mecanismos El mecanismo De la reacción De esterificación Normal Sin ácido sulfúrico Y la reacción De esterificación De Fischer Y verifiquen La diferencia Entre ambos Entre ambas razones En la intermedia La intermedia Y ese intermedio La intermedia La diferente Hace que la reacción De Fischer Sea más rápida Porque La energía de activación Del intermediario De Fischer Es menor Que la energía De activación Del intermediario De la reacción De esterificación ¿Cómo? Pregunta entonces Y lo vemos En el esquema De la representación De las reacciones Enzimáticas Los catalizadores Realmente Son sustancias Que se agregan Para acelerar La reacción Para que sea más fácil Procurra más rápido Pero que no participan En las reacciones Si participan En las reacciones Reaccionan Con algunos De los relativos Y lo convierten En una molécula Que más fácilmente Se va a transformar Más fácilmente Va a reaccionar Posteriormente Entonces Esto que hacen Los catalizadores Químicamente Reaccionan Con algunos De los relativos Termodinámicamente Abaten La energía de activación Y el proceso Entonces Modifican La constante De aquí ¿Bien? Y además Pueden ayudar Que una reacción Si la velocidad Era difícil Sea más factible Dependiendo Que pongamos Con un catalizador A la razón Es el cambio Que va a suceder ¿Bien? Porque Si una razón En un sentido Tiene un delta Bien negativo Si esa reacción Es irreversible ¿Cómo será el detalle De la relación Reversible? Vamos a poner Otra ejemplo De la función Biológica De esta No, por ya quiero Esta 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 No, creo que No han visto Lo que es En dióquil Nicolás No han visto Lo que es Lo que es Que yo En el laboratorio La veía De esta manera Varios Los experimentos Con ATP Aquí ¿Qué fue lo que le pasó Al ATP? Perdieron O se separó Un fósforo Se separó Un fósforo En vez ¿Qué se usó Para separar? El ATP O sea La molécula Se rompió Se le cae Se le cae un pedazo Al agregar Al agregar Al agregar Al agregar Esta versión Se llama Reacción De hidrólisis Del ATP El delta G Estándar De esta Reacción Es de Menos 7.6 Kilocalorías Por cada Mol De ATP 7.600 Calorías ¿Cómo es la razón? Espontánea Muy probable Muy fácil Así Y era muy fácil De hacerlo Tomas El rastro De reactivo De ATP Lo destapas Y con una gotita De agua Que le cayó Al sol Adiós El problema Es carísimo Entonces Lo mantengas Con mucha Cuidado En ambiente seco O lo más seco posible Para que no se vaya De los años De experimento ¿Cómo se obtienen Los seres vivos En ATP? A ver Pregunta Antes Esto significa Que la reacción De ruptura De ATP Es muy muy fácil ¿La reacción Reversible ¿Cómo se da? El delta G De la reacción Regresible Será de más 7.6 Kilocalorías Por cada mol Sí Formar una mol De ATP Nos cuesta 7600 calorías ¿Cuántos molinos Son esos? Muchos ¿Eh? Por eso Es que Sintetizar El ATP Cuesta Trabajo Porque El delta G Es Muy Grandote Positivo Porque ¿Qué significa Eso? Respuesta La constante De equilibrio Que la reacción Está favorecida Para allá Que al equilibrio Es más fácil De encontrar Cantidad Concentraciones Grandes De ATP Que de ATP Las funciones De ATP Son pequeñitas Supongo Una represión Grandotas O sea La reacción Está favorecida Hacia acá Hacia la hipótesis Afortunadamente La reacción Es irreversible Si no No está Ayer Aquí Como la reacción De la falla No La reacción De 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 las tropas Americanas En la invasión De Churrus No Y del De Churrus Churrus Ahí está Bien Y El Eh El Delta G Es De la síntesis De ATP Y sin embargo Aquí estamos Porque sintetizamos ATP Gracias a Quien No al general Payton No al general Mayer Al general ATP Sintesis Aza Principalmente También está La síntesis ATP En la glucólicis Que nos da Dos moles ATP Por la glucosa Pero el limito Es muy bajo Dos moles De ATP Por cada Món de glucosa En cambio En nosotros Los eucariontes También las cartas Son eucariontes También las amigas Que nos hacen El hígado Son eucariontes ¿Sí? Todos nosotros Tenemos ATP Sintetazas Mucocondriales Que continúan La oxidación Del ácido Pirúvico En el ciclo De Krebs En el ciclo De los ácidos Mucocondriales Para obtener Más de tres Más de tres decenas De moles De ATP Por cada Món de glucosa La ATP Sintetazas ¿Qué es? De encima Que lo que hace Es que abate La energía De activación De esta reacción Y facilita Entonces La síntesis De ahí Por eso La importancia De entender Lo que es El retiro Químico Porque nos va a decir Cómo Nos va a ayudar A entender Cómo suceden Las reacciones De la biología Y regresando En treinta segundos ¿Qué tiene que ver Eso con el neón Que se oxida? Bueno Que cuando Las reacciones Son De Esta naturaleza Que forman Diones En el caso Del neón Se forma Un gas ionizado Un plasma Que además Por siete milen Pues tenemos Aquí en el agua Además de la catacolableta Que es el hilo De reacción Termonuclear Bien Y esta reacción También es reversible ¿Cómo se llama El proceso Reverso A la oxidación? Reducción Reducción Entonces Esta reacción Es Estará entonces También De tomando Esta generalización Que hicimos Generalizando Este concepto Que hicimos Podré definir El equilibrio De esta reacción De oxidación O de reducción Y me podrá decir El delta G De esta reacción Si esto es posible Si puede suceder Que tan fácil O que tan difícil ¿Cuál es el potencial De que esto suceda? ¿Cómo es el potencial De que suceda La formación De especies Con carga eléctrica? Al producto O a la consecuencia De este cambio De este cambio De energía libre De esta reacción De oxidación ¿Sí? También nos llevará Al concepto De Esto es una cosa Eléctrica Con carga eléctrica Potencial Eléctrica Y como ya se sacó Hoy Esto lo veremos Mañana Nada más Tendremos que retomar Un poquito Esto que vemos aquí Para cerrar El concepto total Y poder seguir En esto Y por fin Ahora sí Ver Los analistas Los resultados Del experimento Que hicimos Esta semana Donde Intentamos verificar Si es Válida Y en todo caso Como La ecuación De Nealista Nos vemos Mañana Y a veces Bye La ecuación La ecuación De la ecuación La ecuación